Buenas noches a todos los asistentes a esta nueva sesión de la Cátedra AMS y gracias por acompañarnos y responder a la convocatoria de hacer estas actividades con todos los posgrados del país. El día de hoy los anfitriones son los residentes de la Universidad del Rosario y su representante el doctor David Almanza, quien nos va a hablar sobre choque y reanimación cerebral durante los próximos minutos. La dinámica de esta actividad entonces se desarrollará como lo hemos venido haciendo durante las últimas sesiones, se presentará la conferencia, tendremos disponible el chat en todo momento para que hagan sus preguntas o comentarios y estas van a ser resueltas durante la sesión de preguntas y respuestas al final de la conferencia. Lo pueden hacer entonces a lo largo de la charla a través del chat o al final con el mecanismo de levantar la mano. No siendo más, entonces bienvenido doctor David y gracias por estar acá con este tema tan interesante. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Mi nombre es David Almanza y vamos a hablar el día de hoy de choque y reanimación cerebral. Esta es la orden del día que vamos a llevar. Y bueno, quiero empezar por este artículo del 2020, el Prance Study, que fue un estudio que quiso valorar pues la diferencia entre los diferentes continentes en cuanto a desenlaces neurocríticos. ¿Qué podemos evidenciar? Que en Latinoamérica definitivamente tenemos una gran cantidad de pacientes comórbidos con múltiples diagnósticos diferenciales neurocríticos, con pacientes severos, con pacientes comórbidos, con una menor disponibilidad de cámaras de cuidado neurointensivo específicas y asociado a eso pues con los pacientes bastante complejos como tal, tal como en todo el mundo. Sin embargo, ¿qué nos llama la atención? Claramente lo que aumenta la mortalidad, esos desenlaces, pues van a ser la gravedad de la enfermedad, pero también llama mucho la atención que Latinoamérica comparada con Estados Unidos es un factor de riesgo para morirse 2,2 veces. ¿Cuál es la causa? Probablemente este bache entre lo que es el manejo neurocrítico y probablemente la disponibilidad de los recursos. Este es una encuesta latinoamericana de 18 países que salió el 26 de septiembre de pacientes con trauma cronencefálico severo y nos llevamos una sorpresa cuando la vemos. Podemos ver que la mayoría de los pacientes neurocríticos en Latinoamérica terminan siendo manejados en hospitales públicos y el segundo número es los hospitales privados. Sin embargo, pues el monitoreo cerebral es muy bajo. Tenemos solo un 7% de esta cantidad de pacientes que se monitorizan invasivamente con presión intercranial y son trauma cronencefálico severos. Entonces, aunque Colombia está de los que más tiene, pues a nivel Latinoamérica estamos un poco bajos y en oxigenación cerebral, aunque el doble que la presión intercranial también es bajo, es 14% como tal. Colombia todavía puntea primero o segundo puesto. Y este es el resumen. Vemos que el 85% de los pacientes con trauma cronencefálico no tiene un metabolismo o un monitoreo de la oxigenación cerebral. El más común es el catéter yucular ascendente con el metabolismo cerebral, que es el 7,9% en pacientes severos. Quiero empezar para hablar de este tema, pues definiendo lo que es el choque. Todos sabemos lo que es el choque, esa alteración y ese desequilibrio entre la entrega y el consumo de oxígeno, que produce finalmente un metabolismo anaerobio. Se cruza ese punto crítico, punto de la vía de oxígeno, y producimos lo que es la hipótesia celular, que es esa disminución de la oxigenación para un metabolismo adecuado a nivel celular. Conocemos clásicamente los tipos de choque, distributivo, hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, y siempre los hemos manejado y los hemos clasificado de esta forma. Pero ¿qué pasa en la población neurocrítica? Los pacientes con lesiones vasculares, hemorrágicas, trauma cronencefálico, ellos también hacen choque, porque a veces cuando pasamos por una neurousi, vemos que algunos pacientes tienen inotropía, tienen vasopresores, tienen vasodilatadores, tienen monitoreo homodinámico, o sea, aquellos también hacen choque, pues resulta que vamos a desglosar esto partiendo de la fisiología cerebral. Entonces tenemos que recordar cómo esa cascada de oxígeno que produce un descenso progresivo cuando atraviesa membranas de la concentración de oxígeno desde la atmósfera hasta la mitocondria, que es el punto final metabólico, pues nos va a explicar que vamos a pasar desde una alta cantidad de oxígeno hasta 1,5 milímetros de mercurio, que es lo que necesita la mitocondria para un metabolismo aeróbico. Pareciera poco, pero vamos a ver que eso va a tener unos asociados importantes. Uno, y el más importante, va a ser cómo va a llegar ese oxígeno al cerebro, y es el flujo sanguíneo cerebral. Tenemos las diferentes formas de entenderlo, diferentes fórmulas fisiológicas, pero lo importante a tener en cuenta con el flujo sanguíneo cerebral es que hay otras cosas externas al mismo que lo pueden alterar, como la presión arterial media, la presión intracranial, la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2, etc. Y es necesario entender cómo este es el que va a llevar ese oxígeno que quisiéramos llevar a la célula en el cerebro. Y va a depender de unos mediadores externos, que es la autorregulación cerebral, que va a querer tener un flujo sanguíneo cerebral estable y normal, a pesar de variaciones en la presión arterial media, en la presión de perfusión cerebral. Pero sabemos y recordamos que cuando vamos hacia los extremos, ya sea de más o de menos perfusión cerebral, podemos pasar unos límites de seguridad alto y bajo y producir una vasodilatación o un colapso vacío que va a finalmente terminar con una sobrecarga de volumen, un hiperflujo con edema o en una isquemia cerebral como tal. También es un mediador importante de cómo llega o no llega adecuadamente ese oxígeno al cerebro. Y podemos alterar la autorregulación cerebral por medio de diferentes trastornos de la micro y macro circulación por vasoespasmo, por ejemplo, en hemorragia soranoidea, en hemorragia soranoidea médica o postraumática. El cerebro solo es 2% del peso corporal, pero consume el 20%. Es un órgano altamente metabólico con un flujo sanguíneo cerebral de 50 a 60 mililitros, ya lo sabemos, y un cociente respiratorio que es cercano a uno, que nos habla principalmente de qué es un consumo de glucosa con un metabolismo principal. Tenemos que entender primero lo que es el acople neurovascular para poder hablar cómo ese oxígeno va a funcionar y va a producir un metabolismo aerobio o anaerobio. Tenemos que entender que hay tres grandes componentes y esos componentes se van a relacionar en una cosa que se llama la compartimentalización metabólica, que es las neuronas, el astrocito y la parte vascular. Las neuronas con un metabolismo principalmente oxidativo, el astrocito con un metabolismo dependiente de glucólisis, y la parte vascular que principalmente regula las demás y es regulada por las neuronas y por los astrocitos. Podemos ver cómo tenemos una interrelación no solo estructural y física, sino también iónica entre ambos y vemos cómo hay unas lanzaderas como los transportadores de monocarboxilato que lanzan lactato o pueden intercambiar diferentes mediadores para acoplarse neurometabólicamente. El espectro fisiopatológico de los pacientes en la neuro-UCI es muy grande. Tenemos muchos diagnósticos diferenciales. Lo que normalmente pasa es que vemos esto, que es el iceberg, vemos una punta, que es la isquemia en todas las enfermedades, en aseo isquémico, en hemorrágico, en hemorrágico, en convulsiones, etc. Siempre queremos manejar la isquemia porque la isquemia produce malos desenlaces. Lo normal sería una respuesta de hiperglicólisis para tener unos desenlaces adecuados, que es una respuesta normal a una noxa cerebral, pero a veces no vemos el otro pedazo importante, que es las crisis metabólicas, que también nos pueden llegar a producir malos desenlaces. ¿Y qué es esto? Entonces, las condiciones fisiológicas, vamos a tener una relación de la neurona y del astrocito, y lo que tenemos es una necesidad tanto de glucosa como de oxígeno para poder tener un metabolismo aeróbico. Y ellos se interrelacionan, como les comentaba, en el acople con las lanzaderas, como lanzaderas lactato y glutamato y glutamina, para poder tener una normalidad. Cuando tenemos una noxa, y vamos a ver en azul cómo hay una disminución de la cantidad de oxígeno de glucosa en la isquemia, por ejemplo, pues empiezan a tener problemas y el astrocito empieza a producir una cantidad de lactato que va a permitir tratar al menos inicialmente de salvar esa neurona de la muerte por metabolismo aeróbico, pero finalmente, si es severo y prolongado en el tiempo, pues no va a haber forma de evitarlo. Sin embargo, en las crisis metabólicas, que no las vamos a diagnosticar, si no tenemos un neuromonitoreo, lo que tenemos es una disfunción mitocondrial. Y esa disfunción mitocondrial lo que hace es que así tengamos una buena cantidad de oxígeno, consuma glucosa desviándola de lo que es el metabolismo normal y la desvía hacia las vías de la pentosa fosfato. Y acá lo que va a producir principalmente es una disfunción que no vamos a poder diagnosticar fácilmente y que ni siquiera esos mecanismos de defensa de esa comunicación de astrocitos de neuronas va a poder mejorarla. Entonces, con esto podemos hablar o preguntarnos qué es el choque cerebral, ese concepto de dónde viene. Tenemos primero que entender que hay una red neuronal central, principalmente autonómica, que conecta diferentes localizaciones desde la corteza, ganglios, hipotálamo, médula, hasta la parte periférica. Tenemos una red que se divide en seis puntos, un punto alto que es la corteza, principalmente determinada por lo que es el hipocampo, la ínsula y la amígdala, un punto secundario que vamos descendiendo que es el hipotálamo, que es muy importante, donde están los núcleos paraventriculares, laterales y anteriores, y si vemos, nada más de entrada, pues va a obtener una comunicación bidireccional con todas las estructuras. Ese hipotálamo va a ser muy importante. Él se va a comunicar con el tallo y los núcleos, tanto simpáticos como parasimpáticos, el núcleo motor dorsal del vago o la médula rostral ventrolateral, que después van a terminar a nivel medular y nervios periféricos, produciendo lo que es el sistema nervioso autónomo como tal y la autorregulación. ¿Qué es lo que pasa entonces? Cuando tenemos una noxa cerebral, en cualquiera de estos puntos, isquemia, ocupación de espacio, hipertensión, edema, compresión del tallo, sangrado, inflamación, convulsiones, cualquier cosa que produzca una alteración de cualquiera de estos núcleos, ellos como están conectados todos, empiezan a hablar entre ellos y van a comunicarse por diferentes vías y van a producir un daño. Ese daño que puede producir. Vamos a ver diferentes ejemplos de lesiones acá en esta imagen, por ejemplo, insulares, parietales, lobares, temporales, frontales, y vamos a ver cómo clínicamente van a producir unas alteraciones autonómicas que van a terminar produciendo a mano derecha pues diferentes noxas sistémicas como arritmias, alteraciones del complejo QT, paro cardíaco, cardiomiopatías, bradicardias, etc. Entonces, Cristo Lazaridis habla en el 2022 en un artículo previo del choque cerebral y de la fisiopatología de los fenotipos del choque cerebral, que es lo que voy a tratar de describir en este momento. Entonces, vamos a tener un paciente que tiene una noxa cerebral primaria cualquiera, que sea severa, ACV isquémico, morrádico, morrádico, etc. Hay dos vías grandes por las que vamos a producir un cambio fisiopatológico. Una vía es la alteración inflamatoria. Vamos a tener, vamos a ver acá en la imagen en uno, un daño de la barrera amatoencefálica que va a producir no solo una respuesta celular, sino una respuesta inflamatoria sistémica con diferentes factores y mediadores inflamatorios que no solo van a producir una lesión y una noxa cerebral, sino van a producir una respuesta inflamatoria sistémica. Eso va a producir diferentes tipos de noxas como, por ejemplo, la aumenta de la permeabilidad y una de las que más nos va a dañar para el diagnóstico es el aumento de la permeabilidad pulmonar que nos va a predisponer a un edema pulmonar por permeabilidad. Por ahora vamos a llamarlo así. Sin embargo, por el otro lado tenemos un espectro de pacientes con un daño estructural. Yo les decía, cualquiera de los seis ejes se daña severamente y vamos a tener una sobreactivación simpática principalmente. Esa sobreactivación simpática va a explicar la mayoría de cosas. Esa sobreactivación simpática, pues vamos a entenderla por diferentes notas, pero vamos a ir a hablar un poco del corazón porque va a ser el segundo mediador importante. El corazón tiene un sistema nervioso intrínseco, pero también tiene las conexiones con los receptores beta. Resulta y acontece que las bases van a ser las mejores inervadas y ellas van a ser las que más van a sufrir cuando tengamos una descarga simpática. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Tenemos una sobreestimulación simpática sistémica. Por un lado, vamos a tener una sobreestimulación de receptores beta que va a producir sobreestimulación y aumento del AMP psíquico. aumenta la entrada de calcio y va a producir que la actina y la miocina tenga mayor tiempo y duración y produzca una necrosis, que es una necrosis en banda de contracción y va a producir finalmente un daño a los miocitos, pero no solo produce un daño estructural, sino produce también un daño eléctrico. Esas alteraciones de la duración del potencial de acción. Resulta que ese potencial de acción pues tiene un momento que es el DI, que es el intervalo diastólico y otro que es el APD o duración del potencial de acción y el intervalo diastólico depende pues de la entrada y de la salida del potasio. Cuando tenemos una estimulación beta exagerada por una sobreactivación simpática, vamos a tener una heterogeneidad entre esa apertura y cierre del canal de potasio que va a producir lo que vemos abajo es una heterogeneidad de los tiempos de diástole y de duración del potencial de acción que van a finalmente producir un QT prolongado y un riesgo de arritmias y alteraciones eléctricas cardiovasculares. Volvemos a la misma figura entonces. Tenemos una nota cerebral primaria que va a producir por un lado una descarga inflamatoria pero por otro lado un daño estructural y una descarga simpática severa. Ella puede producir cambios macro dinámicos como vasoconstricción pulmonar o sistémica que nos van a predisponer a lesión cardíaca y pulmonar. Sumando ya esa lesión pulmonar por aumento de presiones y la permeabilidad pulmonar me van a producir lo que llamamos un hema pulmonar neurogénico y por otro lado el aumento de la puscarga izquierda más alternaciones propias estructurales del miocito y propias eléctricas del miocito van a producir un choque cardiogénico que es el corazón atortido de origen neurogénico como tal. ¿Pero qué es el choque cerebral? Entonces la definición es una noxa cerebral primaria que produce una alteración sistémica secundaria a la noxa cerebral que puede ser un choque cardiogénico pero que esa noxa secundaria que tiene un origen en el cerebro va a producir algo importante y es lo que tenemos que tener en cuenta y es un segundo golpe vamos a tener isquemia cerebral vamos a tener muerte cerebral vamos a tener más edema cerebral vamos a tener más hipoperfusión y con esto una noxa cerebral primaria hace un asa que termina en una noxa cerebral secundaria y esta es la definición de choque cerebral entonces si hablamos de ese corazón aturdido neurológico pues vamos a tener unos trastornos de contractilidad que pueden ser difusos o pueden ser localizados principalmente en las bases por la inervación preferencial de las bases que puede tener cambios eléctricos como alteraciones del QT arritmias etcétera cambios inclusivos del ST y que se asocia a alteraciones neurológicas severas ¿cómo diagnosticamos el choque cerebral? pues ya con esto podemos hacer una conclusión y es es una enfermedad sistémica que se origina en el cerebro ¿cierto? entonces para poder hacer un diagnóstico de una enfermedad sistémica tenemos que hacer un monitoreo este es un ejemplo de un paciente de la fundación Santa Fe tenemos un monitoreo multimodal con los diferentes ejes del monitoreo activos como la oxigenación cerebral con la presión tisolar de oxígeno el yugular ascendente para mirar el metabolismo cerebral el NIRS tenemos telemetría para mirar la parte eléctrica tenemos monitoreo porque como les comento es algo sistémico entonces tenemos que tener monitoreo cardíaco puede ser un suangas un monitoreo semiinvásico un volumen y un pico y un monitoreo respiratorio claramente obviamente la cutografía de la cabecera que está en los tres ejes pulmonar cardíaco y el doble trascraneal con eso vamos a monitorizar una de las cosas importantes que les comentaba al inicio que es la hipocha cerebral que es lo que vamos a finalmente tener como eslabón primario que va a causar toda esta cadena de eventos si esa hipocha cerebral la definimos como la disminución de la oxigenación del cerebro en cuanto al monitoreo cerebral entonces podemos hacerlo de diferentes formas una es el PTO2 sin embargo no lo tenemos disponible no solo en Colombia sino en Latinoamérica tal como se los muestro es muy poco el diagnóstico de hipocha por PTO2 es cuando es menor a 20 milímetros de mercurio pero voy a enfocarme de pronto en algo que podemos usar es un poco más barato que es el metabolismo cerebral a partir de unos yugular ascendente que lo que hacemos es colocar un catéter en el vulvo de la yugular y con ese catéter lo que hacemos simplemente es hacer la relación transporte de consumo de oxígeno que hacemos todos los días con los pacientes críticos sino que lo hacemos a nivel sistémico con un catéter venoso pues central acá lo que hacemos es un catéter yugular tomamos unos gases arteriales gases venosos cerebrales y empezamos a hacer las fórmulas para interpretar cómo está ese transporte y consumo no es tan difícil vamos a tener diferentes eslabones la extracción de oxígeno es la misma la diferencia arterial y venosa de oxígeno sobre el contenido arterial de oxígeno y vamos a entender y a interpretarlo igual que en el sistémico si tienes menor al 25% una baja extracción de oxígeno y si es mayor al 35% probablemente es un paciente con alta extracción de oxígeno cerebral en cuanto a la saturación yugular parecido a la sistémica si está baja probablemente tiene alta extracción y está consumiendo es menor del 55% y si es mayor al 75% al revés está una baja extracción y cada uno me va a predisponer a diagnosticar un tipo de hipoxia cerebral el ise lactato de oxígeno simplemente es la diferencia arteriovenosa de lactato sobre la diferencia arteriovenosa de oxígeno si lo podemos interpretar podemos saber que si esto es positivo como está hablando de que está recaptando lactato sería un metabolismo aerobio y si es negativo es un paciente que tiene una producción de lactato cerebral y si arriba en el B que sería el venoso está produciendo lactato y va a hacer que sea negativo finalmente la respuesta es una liberación de lactato que es un metabolismo anaerobio el índice de glucosa oxígeno que principalmente se saca a partir de la diferencia arteriovenosa de oxígeno sobre la diferencia arteriovenosa de glucosa pues lo interpretamos como que más o menos gastamos 6 moles de oxígeno para metabolizar uno de glucosa si es mayor a 6 es un metabolismo normal aerobio pero si es menor a 6 es anaerobio principalmente porque hay una porción un porcentaje de la glucosa que se está metabolizando por otras vías y probablemente son anaeróbicas como tal el índice de lactato glucosa que es la diferencia arteriovenosa de lactato la diferencia arteriovenosa de glucosa es muy parecido a su interpretación simplemente si es positivo estamos recaptando lactato aerobio si es negativo pues estamos liberando lactato produciendo lactato en el cerebro es mayor la producción la cantidad de lactato venoso yugular que el arterial que es el que está entrando entonces es el metabolismo anaeróbico el delta CO2 se interpreta tal cual el delta CO2 sistémico aunque acá el punto de corte es 9 mayor a 9 anaeróbico principalmente hablando de trastornos del flujo como tal el anaeróbico sería el que está en rojo que es el que les acabo de explicar ponemos un catete podemos hacer un metabolismo y podemos saber si el paciente tiene un metabolismo anaeróbico como tal podemos clasificarlo según Sigar y Anderson del 95 en 3 clases de hipoxia A, B y C cada uno va a tener una nota fisiopatológica como tal dentro de las mismas entonces vamos a tener la clase A que depende de alteraciones del transporte de oxígeno se le hicieron los gases sé que tiene una hipoxia cerebral pero no sé cuál de las 3 clases en la A principalmente la nota es el transporte de oxígeno recordando el transporte de oxígeno pues viene de multiplicar el contenido arterial de oxígeno y el flujo sanguíneo cerebral por 10 entonces vamos a empezar a interpretar y a manejar cada cosa si tenemos una nota del flujo sanguíneo cerebral interpretando ese flujo sanguíneo cerebral y sumando lo que es Hohm y Poisson en una sola fórmula pues podemos saber que vamos a tener los determinantes directos como la presión de perfusión cerebral que es el delta de presiones que sería la media menos la presión intracranial entonces si tenemos una media baja o un aumento de la presión intracranial pues probablemente vamos a alterar la perfusión y alterar el flujo sanguíneo cerebral hacia la baja si tenemos alteraciones del radio del vaso por un trombo por una disección etcétera pues vamos a tender a tener una disminución del flujo sanguíneo cerebral o las alteraciones de la viscosidad y la longitud que no son las más importantes sino las más importantes son las del numerador entonces la primer tipo de hipóxia es la hipóxia isquémica en la que tuvimos una alteración y una disminución del flujo sanguíneo cerebral esa hipóxia isquémica la vamos a subestratificar en cuatro opciones que vamos a tender a descartar la primera es un bajo gasto cardíaco ya les expliqué fisipatológicamente cómo se puede producir que es la miocardioepatía por estrés de origen neurogénico que es lo que toca hacer el monitoreo cerebral para saber que está en hipóxia y hemodinámico para saber que tenemos trastornos de la precarga postcarga contractilidad de la frecuencia y manejarlos tengo una bradicardial con un marcapaso si tengo un trastorno en la contractilidad probablemente una inotropía si estoy polémico voy a darle retos de volumen finalmente si el gasto cardíaco no es la causa puedo hacer test de autorregulación cerebral para saber si está alterado o no y tender a titular la mejor presión arterial media guiada por autorregulación cerebral en segunda instancia vamos a descartar el vaso espadmo como causa de isquemia sabemos que el vaso espadmo principalmente se produce en hemorragia soranoidea traumática o no traumática y hacemos un diagnóstico muchas veces casi siempre en la neurobus y lo hacemos por doble trascranial y vemos unos flujos altos con un índice del índegar alto si llegamos a tener este diagnóstico pues vamos a hacer protocolo de manejo de vaso espadmo vamos a ir al nemoipino intraarterial aumentación de la presión la normodulemia ya no las H etcétera el índice cardíaco en 4 si tenemos una alteración mecánica un trombo un ACV un esquema una disección pues la trompectomía y el procedimiento específico que nos va a mejorar el flujo sanguíneo cerebral y si tenemos hipertensión intracranial pues primero es diagnosticarla entonces acá venía lo de la PIC invasiva o no invasiva si tenemos PIC pues mayor a 22 alteración de la morfología de la estructura de la PIC por imágenes por doble trascranial por vaina del nervio óptico por clínica pero si tenemos el protocolo de hipertensión intracranial activo pues vamos al protocolo la cera elevada la solución es hipertónica si la requiere o no la cera de analgesia la aparición de perfusión si lo que tenemos en cuanto al transporte es una alteración del contenido dependiente del oxígeno pues vamos a tener una hipotsemia acá vale la pena la diferencia entre hipotsemia e hipotsemia que podemos ver claramente acá lo que tenemos que hacer es ver si tiene un edema pulmonar neurogénicos tiene sederas una neumonía una telectasia y empezar a manejarlo la titulación de la PIC el manejo ventilatorio del paciente si lo que tenemos es una alteración del transportador cuantitativa pues vamos a tener una hipotsemia anémica por lo general lo que hacemos es transfundirlo buscar la causa y tratarla y si lo que tenemos es una desviación de la curva de la hemoglobina hacia la izquierda por alcalemia por hipocamnia por hipotermia etcétera pues esos van a hacer que esa hemoglobina no quiera entregar adecuadamente el oxígeno a nivel cerebral y va a producir una alta afinidad si es una hipótesis de alta afinidad lo que tenemos que hacer es llevar a la normalidad esto evitar la hipotermia evitar esos trastornos del CO2 de la alcalemia para poder que entregue adecuadamente en resumen esta clase de hipotermia va a ser de alta extracción como nos hemos dado cuenta porque el trastorno acá es el transporte de oxígeno entonces va a tener una alta extracción y así la podemos clasificar en la clase B tenemos otro tipo de hipotermia en la que vamos a recordar la ley de Fick que nos habla de cómo ese oxígeno puede atravesar ese capilar y llegar a la célula va a depender directamente del área de la coeficiente de difusión y un delta de presiones e inversamente de la distancia vamos a hacer el dibujo tenemos una parte arterial venosa una célula cerebral pero cuando tenemos muerte celular cuando tenemos lesiones que producen necrosis o lesiones celulares severas podemos llegar a tener una histotoxicidad tan severa que el oxígeno no es aceptado en la célula y esto es una hipotermia histotóxica lastimosamente manejo ya en este estadio es difícil casi que no no hay nada por ahora tenemos un segundo tipo de hipótesis en la que tenemos dos opciones vamos a tener un flujo pero hay o un flujo muy aumentado en un hiperflujo que lo vamos a ver acá en el dibujo como pasa rápidamente por ejemplo cuando tengo una hiperaumentación hemodinámica también sería nociva un índice cardíaco muy alto lo estoy sobre reanimando pasa muy rápido el oxígeno y no llega a la célula o si tenemos un trastorno del chon por alteraciones por ejemplo en CET por alteraciones de la relación entre las arterias y las venas y la relación capilar en la microvasculatura sería la hipótesis por chon y el tercer tipo de esta clase B es la hipótesis por disperfusión que es la que habla de la distancia si tengo una distancia mayor entre la célula y el capilar pues lo que tenemos es que es más difícil llegar a la célula y vamos a tener una menor velocidad de ese transporte de ese oxígeno a nivel de esa microvasculatura y ese intersticio y lo que tenemos es una hipótesis por disperfusión el ejemplo clásico es el edema cerebral en el que es mucho más difícil llegar acá el manejo sería el propio del edema cerebral como tal ¿qué característica tiene este subtipo que son hipótesis de baja extracción? como vemos el oxígeno llega pero no es adecuadamente usado a nivel celular y finalmente en las clases C tenemos una alteración del consumo de oxígeno vamos a recordar que la diferencia arterial es oxígeno por el flujo sanguíneo cerebral y vamos a tener dos notos principales un hipermetabolismo la célula está consumiendo mucho por fiebre por convulsiones por sepsis por la hiperactividad simpática paroxística etcétera lo que tenemos que hacer es tratar la causa como tal o tenemos un desacople de la sintase de ATP que es mucho más difícil de diagnosticar es mucho más común en shock séptico o en algunas intoxicaciones lo que tenemos es un oxígeno que hace toda la cascada del oxígeno perfecta pero cuando llega a la mitocondria hace todo bien menos en la sintase de ATP que está inhibida y no hay producción de ATP y es un metabolismo anaerobio como tal estas dan un problema y es que también son de alta extracción fisio-patológicamente entonces es necesario diferenciarla cuando tengamos un metabolismo anaerobio de alta extracción las de clase A son mucho más comunes de las de clase C la clínica nos ayuda tal como hemos visto podemos clasificar entonces por patrones de doble como tal sus patrones del doble trascraneal son varios esto es un resumen muy corto pueden ser patrones de hiperflujo con flujos elevados con vasoespadmo cerebral con índices de lindegar altos mayor a 3 de hiperflujo sin vasoespadmo que sería una hiperemia sería un poco más sistémico puede ser asociado por ejemplo a la sobre reanimación o patrones de hipertensión intercranial o de bajo flujo cerebrales con altas resistencias vemos que es muy diferente los tres patrones como tal y nos pueden ayudar a clasificar las dudas que ya tengo cuando tengo un paciente con hipótesis podemos hacer esta tabla en la que podemos colocar en el eje de las X los flujos flujo normal los flujos cerebrales altos o bajos y en el eje de las Y la resistencia que es el índice de pulsatilidad alto, normal o bajo y podemos empezar a clasificarlo nuestros pacientes con hipótesis cerebral pueden estar en cualquier punto un punto normal sería un paciente que no tiene una alteración de la hemoinamia cerebral pero está en hipótesis entonces es necesario mirar si existe tóxica si tiene una desacopla sintase de ATP que son causas que no producen trastornos del flujo o si tenemos hacia la derecha flujos altos en vasoespasmo cerebral o en hiperflujo diagnóstico el índice nos puede ayudar ir a clínica del paciente y nos puede predisponer a diferentes tipos de hipótesis que los tenemos en rojo si nos vamos hacia el lado izquierdo que son las de bajo flujo pues tenemos una gran cantidad de posibilidades unos hipertensión intracranial pero podemos tener pacientes que tengan choque sistémico como choque cerebral que predispone a más alteraciones de la circulación cerebral y podemos clasificar así mismo los tipos de hipótesis el manejo entonces en que va a hacer hay diferentes ejemplos quise traer este que es el CIVIC del 2020 donde quisieron hacer algoritmos para manejar pacientes con lesión intracranial severa a partir del monitoreo de presión intracranial y de presión tisular de oxígeno no siempre lo tenemos pero quiero ejemplificar entonces como pasamos un paciente con una noxa cerebral que es esto los clasifican los que tienen hipertensión intracranial sin hipótesis los que tienen solo hipótesis los que tienen ambas o no tienen ninguna y vamos a ver como es el algoritmo siempre el algoritmo de los pacientes cerebrales siempre va a ir con lo clásico la elevación de la cabecera la presión de perfusión que no tenga anemia etcétera pero vemos como en negro vemos que siempre hay una relación cardiopulmonar y el cerebro tenemos la optimización del retorno venoso el monitoreo la saturación en metas este es el paso que es para todos los pacientes y ya dependiendo vamos unos pasos uno, paso dos, paso tres en el que vamos a ver lo mismo una relación y una dependencia del corazón con los demás órganos sistémicos que vamos a tener un requerimiento y una necesidad de una mejoría de la presión de perfusión cerebral vamos a tener que descartarse de un choque cardiogénico de origen cerebral si hay un edema pulmonar neurogénico si lo que tenemos es un trastorno de la autorregulación si lo que tenemos que hacer es una aumentación una inotropía entonces vemos como hay una relación cerebro-sistema a nivel cardiovascular hay diferentes guías lastimosamente la evidencia no es muy fuerte en edema en cardiopatía de origen neurológico casi siempre se traslapan de takotsubo y hay diferentes guías americanas europeas algunas recomiendan la reanimación con algunos tipos de inotropicos otras con otro se puede hacer como tal cualquiera hay estudios para ambas pero en realidad la evidencia aún es corta casi siempre termina siendo un manejo fisiológico como tal cuando requiere inotropía pues la colocaremos podemos hacer inclusive cuando tenemos esos choques severos algunos reportes de casos de balón de contrapulsación intraórtico que nos podrían de forma mecánica tratar de mejorar ese flujo sanguíneo cerebral mejorando el gasto cardíaco y pues siempre tener en cuenta la parte pulmonar las metas de ventilación protectora no es un paciente solo cerebro sino mirar todo el eje tener la ventilación protectora acá nos saldríamos si quise colocar una X en hipercambia permisiva por las alteraciones cerebrales que podría producir hiperflujo y la titulación de PIP inclusive la podemos hacer a nuestros pacientes finalmente un caso clínico propio en la institución es una paciente joven femenina con un trauma encefálico severo una caída de altura que sufrió una nota importante con lesión isquémica edema cerebral citotóxico vasogénico contusiones convulsiones hipopsia intubación difícil requiere una granitomía descomplesiva temprana y es una catástrofe neurológica vamos a interpretarla a la luz del metabolismo y la hipopsia cerebral para demostrar lo que es el choque cerebral y como se maneja en el eje de las X vamos a ver unos números cada número es una medición que hacemos de todo lo que es el metabolismo cerebral hicimos gases arteriales venosos sistémicos yugulares hacemos doble trastranial ecografía pulmonar ecografía cardiovascular si tenemos un monitoreo semi invasivo o invasivo una hemoinamia y cada una pues va a diferenciarse vamos a ver más adelante como va a aparecer aerobio cuando es un metabolismo normal y anaerobio y voy a decir A, B o C si es un metabolismo anaerobio a partir de la hipopsia clase A, B o C y en el eje de las Y pues quise traer los parámetros macrodinámicos más fácil de valorar para hablar de esos tipos de hipopsia y del choque cerebral la oxigenación el gasto cardíaco la hemoglobina y la temperatura cerebral medida por un PT2 en amarillo coloqué los límites de seguridad que nos interpretaría de que si se pasan hacia arriba o hacia abajo pues es porque va a producir probablemente una hipopsia cerebral por alteración de esa medida entonces vamos a ver cómo sucede esto lo que vemos es inicialmente que el primer día vamos a ver en el gasto cardíaco como hay un descenso del gasto cardíaco temprano vamos a ver la imagen de un paciente que tiene un choque cardiogénico con un gasto cardíaco bajo tempranamente uno no esperaría esto de una mujer de 20 años que tiene una nuestra cerebral tan severa y lo clasificamos con metabolismo anaerobio de alta extracción y lo que vemos es que no es oxígeno no es hemoglobina tiene una temperatura cerebral normal el CO2 no lo traje porque ya no se veía acá pero era normal no tenía hipotermia entonces nos quedamos con una alteración del gasto cardíaco cuando vamos a valorar precarga otra actividad post carga y vemos y el ritmo lo que vemos es que hay un bajo gasto cardíaco dependiente de inotropía normo bolemia y requiere inotropía como tal vemos como después empieza a mejorar esta parte pero tempranamente tenemos ya una anemia y una caída de la hemoglobina pasamos del límite de seguridad y esa hemoglobina termina produciéndome otro NOXA y esa NOXA que es un hipotermia de alta extracción pero acá ya teníamos un gasto normal una oxigenación cerebral en metas una temperatura cerebral normal pero una anemia importante ¿qué hacemos? buscamos la causa transfundimos y seguimos mirando en la siguiente medida nos encontramos con otra cosa que no esperábamos es una hipotermia de una alteración de la extracción a la baja veríamos como una hipotermia de alta extracción listo clase A hasta ahora pero acá una saturación yugular alta más duro del 80% con una extracción baja acá nos toca diferenciar tres cosas ya las habíamos visto vamos a ver macrodinámicamente que tenemos una oxigenación que es limítrofe pero normal por ahora y un gasto cardíaco que pasa del límite un gasto cardíaco casi de 12 litros por minuto y el resto de medidas normal acá lo que consideramos es que probablemente tenemos una sobre reanimación suspendemos inotropía empezamos a llevar mucho más hacia la normo evitando la hiperbolemia y posteriormente vamos a tener una mejoría y casi dos días de normalidad después viene un día en el que la paciente tiene otra vez un metabolismo anaerobio con alta extracción y cuando vamos a mirar la parte macro lastimosamente no encontramos nada no hay una alteración de la oxigenación de la oxigenación un gasto cardíaco adecuado la hemoglobina está bien el C2 está bien no tiene hipotermia no es clase A listo ¿qué es lo que está produciendo esto? una temperatura cerebral normal ¿por qué se produce? no tiene fiebre no tiene hipótesia clase C no está hipermetabólica no está convulsionando tiene una telemetría normal entonces ¿qué? le hacemos un doble trascranial y encontramos unos flujos altos con un diseníndromial alto probablemente que es un vaso de espasmo cerebral postraumático podemos reaccionar una idea traumática iniciamos protocolos de vaso de espasmo cerebral termina el manejo endovascular con himodipino intraarterial y finalmente una mejoría de nuevo con metabolismo aeróbico finalmente tenemos una paciente que vuelve a hacer una hipótesia y al final es clase C es una hipótesia de alta extracción pero acá la clínica era muy disiente tenía oxigenación normal gasto cardíaco normal la hemoglobina etcétera pero vemos una temperatura cerebral alta y clínicamente respuesta inflamatoria es una paciente con sepsis que requiere inicio de manejo antibiótico llegar a metas de sepsis para el manejo acá podemos ver como el neuromonitoreo multimodal no solo el cerebro sino la hemoglobina los gases el corazón el pulmón nos permitió empezar a ver como un paciente neurocrítico no es tan fácil tiene muchos eslabones muchas opciones de por dónde enfermarse y producir un aumento de la patología que produce un choque cerebral temprano una disfunción cardíaca que produce una hipótesis quémica como tal pero que no solo se quedó en un choque cerebral con una noxa cerebral sino con una alteración de la hemoglobina una tal alteración por sobreinfección alteración inclusive intracerebral probablemente asociada a esos trastornos previos con vasospasmo inclusive este es el resumen un paciente con una noxa cerebral primaria severa que produce a la izquierda una hipertensión intracranial severa que produce unas lesiones activa diferentes núcleos produce una hiperactividad simpática produce unos trastornos en el gasto cardíaco un choque cardiogénico y este choque cardiogénico me va a producir finalmente un choque pero que es de origen cerebral entonces es un choque cerebral y eso me va a producir una hipoperfusión que termina dañando más el cerebro secundariamente inclusive puede llegar a producir muerte cerebral con patrón de paro circulatorio cerebral y este es el resumen la noxa cerebral una hipertensión intracranial una disfunción cardiopulmonar y finalmente una noxa secundaria cerebral que es la definición del choque cerebral conclusiones entonces existe el concepto de choque cerebral estamos manejando hay complicaciones sistémicas derivadas de procesos centrales es necesario no solo ir al cerebro sino mirar como un todo el paciente el paradigma del tratamiento por fenotipos de hipótesis pero yo no puedo hacer los fenotipos si no lo monitorizo tenemos que monitorizar nuestros pacientes ver si hay hipótesis si no la hay y empezar a mirar todas las variables para llegar a una meta de normalidad y poder dar unos mejores desenlaces nuestros pacientes tienen una heterogeneidad fisiopatológica importante y es la importancia que les comento del neuromonitorio multimodal muchas gracias estos son los residentes de la fundación santa fe de la universidad del rosario y el doctor carreño que es el profe de todos nosotros quedo pendiente para alguna pregunta muchas gracias david por esta conferencia una conferencia muy interesante llena de muchos datos que probablemente conocemos como tú bien lo dijiste al principio en la teoría pero que desafortunadamente no no los llevamos a la práctica en la mayoría de las unidades de cuidado intensivo pero que es importante por eso es importante por eso tener este tipo de actividades para poder no solo conocer lo que se hace en otros sitios del país y lo que marca como una fortaleza en los diferentes programas de posgrado sino para sensibilizar a todos los que estamos viendo esta actividad y los que la van a poder ver próximamente porque las actividades están quedando todas grabadas en la web de la AMSI en cómo es importante monitorizar y no ir a ciegas con los pacientes así como tenemos claro que en el choque séptico en el choque cardiogénico tenemos que hacer monitorea hemodinámica para poder guiarnos por unas metas pero unas metas que estamos cuantificando que evaluamos la respuesta que hacemos una intervención y estamos mirando minuto a minuto qué pasa con nuestro paciente pues claro que en el cuidado neurocrítico no es diferente y que necesitamos de todas estas herramientas si bien me parece muy interesante que hablas de muchas muchas posibilidades algunas que requerirán de pronto una mayor inversión que las instituciones nos faciliten ciertos elementos de monitoría pero también de algunas que podemos hacer a la cabecera del paciente que pueden estar al alcance de nosotros y que requerirán probablemente de un entrenamiento adicional sí señora muchas gracias David creo que la conferencia ha sido muy completa tienes tienes muchas muchas buenos en el chat pero no hay preguntas así que felicitaciones gracias por haber compartido con nosotros con nosotros esta este tema espérame que creo que hay una pregunta así David nos pregunta Carlos Bernal ¿de qué forma identificar oportunamente estos pacientes o esta alteración cuando no contamos con neuromonitoreo o los intensivistas no son adeptos a este seguimiento? bueno yo creo que esta pregunta la que nos hacemos siempre cuando leemos esta enfermedad y creo que lastimosamente solo hay una respuesta y es la motivación la motivación a ir a estudiar hacer doppler trascraneal a los pacientes ir a pedir ecógrafos para poder hacerlos que tengan módulo de doppler que nos entrenemos en ecografía pulmonar cardíaca exigir obviamente si tenemos una población de pacientes neurolíticos constante pues que tengamos a la mano cualquier tipo de monitoreo mínimo semiinvasivo un pic un volum o un ecógrafo que con un ecógrafo uno se defiende en cuanto a la parte cerebral específicamente con un ecógrafo podemos hacer vaina nervio óptico doppler trascraneal autorregulación cerebral entonces uno se defiende con un ecógrafo sin embargo obviamente entre más vamos a lo invasivo más datos tenemos no tenemos que tener microdiálisis para hacer bien el manejo con un catéter yugular que es simplemente un monolumen que es barato simplemente es motivación aprender a colocarlo aprender a interpretarlo esas fórmulas parecen difíciles la primera vez que uno las ve pero en realidad nosotros inclusive tenemos una calculadora entonces con una calculadora usted mete los gases arteriales los gases con esos yugulares y a partir de los mismos pues uno mira los diferentes digamos valores que les di los índices de lactato y de oxígeno y simplemente sale el número si es anaerobio pues uno empieza a buscar la causa por pasos hipótesis clase A B y C si es de alta o baja extracción entonces me parece con un catéter yugular yo creo que en todas las unidades lo tenemos y un ecógrafo que sería básico pues podemos hacer al menos un monitoreo no invasivo cardíaco y un monitoreo cerebral pienso que la respuesta es la motivación y es tratar de buscar es que llegar a monitorizar mejor los pacientes muchas gracias David hay un par de preguntas más Iván Perdomo pregunta ¿cuál crees que debe ser el nivel de hemoglobina óptima? no hay todavía si vamos a los estudios en cada tipo de nota cerebral convulsión acero isquémico hemorragico hemorragia siempre la misma pregunta que nos hemos hecho algunos hablan de 7 otros hablan 9 otros de la zona gris de 7 a 9 otros hablan de 8 pienso que en cuanto a la hemoglobina tiene que estar por lo menos en un neurocrítico severo por lo menos mínimo en 8 mínimo y pues si tenemos como monitorizar y sabemos cómo está el metabolismo y está en aerobio y tengo todo lo más normal una hemoglobina en 8,1 o en 7,9 pero tenemos un gasto normal tenemos no tenemos vasoespasmo no tenemos hipertensión intracranial no tenemos alteración de la oxigenación un CO2 en metas no tenemos trastornos de la temperatura no tenemos hipermetabolismo no está con mucho nada y sigue en aerobio pues probablemente lo que está es requiriendo transportador entonces muchas veces inclusive no miramos tanto el número cuantitativo sino la perfusión lo hacemos por descarte pero un número como tal no hay ninguna guía que diga un número específico creo que va a ser difícil encontrarlo gracias David tenemos una última pregunta que hace Henry Burgos y dice cuando se realiza mención del gasto por termodilusión observo caída del imbo severamente ¿qué complicaciones subsecuentes deja esto como estado secuelar? Henry no sé si levantas la mano y nos aclara no entiendo bien la pregunta sí yo tampoco la entiendo pero creo que es cuestión como de de digitación Henry Burgos si puedes por favor levantar la mano y aclararnos en qué consiste tu pregunta por favor mientras tanto tenemos otra pregunta y dice frente a la terapia hipertónica solución salina o manitole la pregunta clásica de los pacientes neurocríticos pues digamos que eso sale un poco del tema siempre es lo mismo por lo general si tengo un paciente iniciando si tengo un paciente temprano sin lesiones la barromatoencefálica que no tenga trastornos del sodio pues lo que tengo que diferenciar es las complicaciones de ambos tanto de la hipertónica como del manitole el manitole llega a producir mucha inestabilidad y poliuria entonces inclusive inicialmente casi siempre nos vamos con hipertónica inclusive por los índices de refracción etcétera pues mejora inclusive un poco la bolemia mejora algo la precarga y tiende a mantenerse un poquito más a nivel intravascular entonces yo prefiero inicialmente la hipertónica no sé si ya corrigieron la pregunta porque no entiendo lo del inbus ya ya la van a hacer David vamos con las dos últimas preguntas esta que está en el chat que es te pregunta Wilson Buitrago si una barrera hematoencefálica dañada puede alterar este tipo de monitoreo del que nos hablas y la siguiente pregunta que va a ser la última la va a ser Henry que acaba de levantar la mano para que nos aclare listo entonces vamos con la de la barrera hematoencefálica dañada ok pues resulta y acontece que como vimos en la fisiopatología pues la barrera hematoencefálica sufre muchas veces puede que no sea macro pero micro casi en todas las patologías neuróticas severas está alterada y ahí si podemos hacer neuromonitoreo porque estamos viendo lo macro entonces si se puede usar en alteración de la barrera hematoencefálica un yugular porque estamos viendo ya el retorno venoso estamos viendo la parte sistémica un apeteo 2 si estoy con micro diálisis pues un poco más avanzado pero sí claro que es una opción Henry Burgos tienes el micrófono abierto entonces para que nos aclare su pregunta por favor buenas noches profe ¿cómo está? Juanquito es la siguiente cuando nosotros estamos haciendo mediciones de termodilusión lógicamente con las medidas de los 15 centímetros con esas temperaturas tan bajas notamos que termodilusión pulmonar termodilusión con pico sí señor a transpulmonar a transpulmonar después de administrar los 45 centímetros con esas temperaturas bien bajas el limbo se compromete en una forma importantísima y nos llama la atención que no solamente el compromiso de la caída de los guarismos sino el tiempo que se demora en recuperar la pregunta es en ese sentido ¿hay alguna metodología especial de pronto disminuir la cantidad del agua o no sé qué hacer para que de pronto no se comprometa tanto el cerebro y la circulación en ese instante ¿y qué es el limbo ¿cómo lo defines o qué variable es el limbo? el limbo el de la medición de oxigenación cerebral que se hace a través de los electrodos que se ponen prefrontales y dan las mediciones del lado izquierdo y del lado derecho o sea estamos hablando de de NIRS sí 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 ya entonces la pregunta es si se puede alterar la forma de hacer la medición de monitoreo transpulmonar para no afectar el cerebro ajá exacto bueno pues yo creo que en realidad es señora yo lo que le entiendo a Henry es que ellos han visto que cuando ponen el volumen a baja temperatura ya baja la oxigenación transpulmonar ya ya entendí bueno pues digamos que claramente acá lo podemos explicar de forma bonita con la hipótesia clase A o hipotermia ¿cierto? de alta afinidad sin embargo yo creo que pues es algo que es pasajero es como hacer una termoilusión pulmonar termoilusión transpulmonar pues creo que si va a afectar probablemente una mínima noza del cerebro pero no es constante yo creo que en realidad no es más beneficioso hacer un buen monitoreo semi-invasivo que ponerme a disminuir el volumen a los tiempos o no hacerlo adecuadamente me va a dar mucho más datos el gasto cardíaco me va a dar valores de precarga de contractilidad y de postcarga que probablemente me van a permitir pues hacer un mejor manejo hemodinámico sistémico y cerebral que esto que es pasajero entonces yo recomendaría hacerlo normal pues no mire el NIRS mientras lo hacemos y cuando tengamos ya los datos macro adecuados pues ahí sí podemos empezar a manejarlo porque es algo pasajero entonces no creo que tenga un problema y no creo que toque alterar en realidad ok doctor gracias gracias Henry por la pregunta con esta pregunta entonces cerramos nuestra cátedra AMSI de hoy le agradezco a la universidad del rosario y a David especialmente por haber respondido a esta convocatoria están abiertas las puertas para hacer cualquier otra actividad a través de esta sesión que se llama la cátedra AMSI nos veremos próximamente con otra universidad invitada con otro tema también de gran interés buenas noches a todos y los esperamos en la próxima buenas noches muchas gracias a todos